Los estudiantes pertenecientes a la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina Humana de la UNSAJ organizan el primer Congreso Científico Panamericano de Medicina. Esta actividad cuenta con ponencias y talleres a cargo de conocidos médicos nacionales e internacionales. Este Congreso es el primer Congreso Latinoamericano y hemos traído varios ponentes, entre ellos el doctor Adebral Sabra de Rio Janeiro, Brasil. El doctor Adebral Sabra, él es uno de los que está descubriendo la cura del autismo. Hemos traído la doctora Cristina Dorlans, que es directora de la Facultad de Medicina Estacio de Sá. El doctor Peregrini, director de la Facultad de Medicina de Campos. Está también el doctor Elmer Huerta y más de unos 60 invitados ponentes. Los invitados, los alumnos, estamos llegando más o menos a inscripciones que probablemente serían 3.000 alumnos. El Congreso dura hasta el sábado de mañana, que es la final. Tenemos la actividad académica, que se desarrollan ponencias académicas con el tema El futuro de la salud en Latinoamérica. Contamos con tres salas en simultáneo, que se exponen en una sala en el Paranifo Universitario, dos en la municipalidad, en el centro de convenciones. Contamos también con talleres intercongreso, que se desarrollan, por ejemplo, para las prácticas médicas. Por ejemplo, nuestros talleres de investigación. Tenemos talleres de investigación, talleres de simulación médica. El propósito es integrar a los estudiantes de medicina y darles conocimientos sobre trabajos científicos, avances en medicina y la integración de América Latina. Entonces, enseñar a nuestros estudiantes de medicina, dar una medicina humanista, centrada en el paciente y prioridad al paciente. Nosotros tenemos que enseñar que lo más importante para el médico es el paciente y tenemos que dar un buen trato al paciente. Lo más importante es que tengamos una relación paciente y médico bastante armónica.